La boca está al fondo ¿Dónde está la boca? La panorámica Y el Capitolio está hacia allá Este es el museo 3D Pero al lado hay una cara de... Una cara de Tumi ¿Dónde está el oro de los Incas? Dicen que cuando Hiram Mingan descubrió Machu Picchu Tuvo carta blanca para sacar un montón de cosas Supuestamente para estudiarlas Pues acá en Estados Unidos En esa época no había nada en el Perú para hacer estudios Y ahí dicen que se levantó un montón de oro Pues el hombre ¿Se levantó también? Sí, levantó Sí, ese loquito después que ha descubierto Machu Picchu Ha sido gobernador de no sé qué estado Y ha sido senador también Ah, entonces ha robado Claro Ha sido senador Ha hecho un montón de vainas así Después de ser un aventurero Así que paraba lateando por el mundo Ya ha pasado a ser político Y en el Cusco hay este... Hay esa creencia fue de que el hombre levantó con un montón de cosas Y acá vamos a tomar un chocolatito porque estamos que nos morimos de frío Y acá vamos a ver Vamos a ver La aguja está... Hacia ese lado está la aguja Un saludo 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 Ah, a ver son baños Que porque ya estoy que... Quiero orinar y no puedo para que no tengan llave el barrio es 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 el barrio esas casetas verdes son barrios para salir del apuro y esa mierda se hizo una pileta para tomar agua pero no funciona no hay nada no hay llena de agua y ahí esta la la famosa uca estos son los aviones que hacen la vikilancia y estos son los aviones que hacen la vikilancia en el espacio aéreo porque no saben bajar la casa unas gaviotillas porque esta cerca del Potomac River y aquí es sencillamente un culo a ver un poco más van a ir a un momento a ver ya es Rani Contreras ahora va a dar la boca Jodiendo un rato Jodiendo un rato Una chiqueada así violenta